Polémica, se vende. El gobierno de Javier Milei decidió iniciar una subasta a futuro. Se van a rematar 450 propiedades en todo el país, con lo que se espera recaudar unos 800 millones de dólares. 44 de esas propiedades están en capital y, miralas, seguro las conocés. Esta es la Plaza de las Naciones Unidas, donde se encuentra la escultura metálica de la Floralis Genérica. Este es uno de los terrenos que el gobierno nacional va a subastar en un acto público. Un terreno que se extiende desde esta plaza, ubicada en Figueroa Alcorta, hasta las primeras manzanas del barrio Parque. Y en el listado de propiedades que se va a desprender el gobierno nacional, se encuentra este predio ubicado entre Avenida Bullrich y Avenida Dorrego. Tiene una superficie de 44.000 metros y es parte de los terrenos del Regimiento de Infantería 1 de Patricios. Este predio fue concesionado en 1994 a una empresa chilena y en la actualidad funciona un supermercado, centros comerciales y también cocheras. Otro de los terrenos que están incluidos en esta subasta es este ubicado en Manuela Pedraza al 1500. Aquí funciona el Centro de Salud Mental número 1. El terreno pertenece a Nación, pero este lugar depende de la ciudad de Buenos Aires. El Centro de Salud Mental número 1 funciona acá desde 1968. Si la ciudad no lo reclama, no lo defiende, no lo adquiere efectivamente el terreno para que el Centro de Salud siga funcionando.